Como cada año, las tradiciones se hicieron presentes en el Paraje de la Venta y el Santuario del Patrón con la celebración de diversas actividades ligadas a la jornada dedicada al agricultor en la Feria Criptanense. Desde bien temprano, centenares de personas se desplazaron hasta este lugar, cercano al recinto sacro, para participar del concurso de corte con tractor, convocado a nivel comarcal y local para agricultores expertos en la realización de rectos surcos. Todos ellos pusieron a prueba su pericia a los mandos de los tractores, intentando no perder el surco derecho de acuerdo a un hito marcado en la lejanía y demostrando una vez más estabilidad ante todos los que les acompañaron durante la prueba. Finalizado el concurso, en esta localización el interés se desplazó al Santuario del Cristo de Villajos, donde participantes y público en general degustaron un almuerzo típico que volvió a tener carácter solidario, donando la recaudación obtenida a una causa benéfica del municipio y demostrando así que las fiestas también pueden ser solidarias. Y tras el almuerzo las competiciones recobraron importancia con la celebración de los concursos de habilidad con tractor y remolque y tiro de azadón. Dos competiciones que siguen despertando el interés de numerosos agricultores que primero a los mandos de los vehículos agrícolas, sorteando los recorridos establecidos por la organización y después midiendo su fuerza con diferentes tiros de este utensilio agrícola, pasaron la mañana en buena convivencia. Una jornada que como siempre finalizaba con la entrega de premios a los ganadores de los diferentes concursos que fueron, en corte, contractor a nivel comarcal, José Francisco Torrillas de Miguel Esteban, Luis Antonio Jiménez de Minaya y Aurelio Jiménez también de Minaya. En corte, contractor a nivel local, Valentín Iniesta y Ángel Santiago Manzaneque. En habilidad, contractor y remolque a nivel comarcal, José Santiago García de Villamayor de Santiago, Julián Martín de La Solana y Eugenio Jesús Gómez también de La Solana. En habilidad, contractor y remolque local, Alfonso Cuarteros y Gregorio Abad. Y en tiro de azadón, Diego Villafranca, Fernando y Francisco Villafranca.